Orinque, donde nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido, le sirve de doce, y dan a rutas plácidos las olas a sus pies, cuando a sus playas llego con luz, exclamo lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo, es Borinquén la hija, la hija del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol.